Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo ver publicaciones votadas a favor en Reddit. Muy bien, entonces vamos a dirigirnos como tal a la app. Una vez aquí entonces, si podemos ver en la parte inferior, pues izquierda de la imagen, nosotros ya tenemos la opción, por ejemplo, si está la flecha hacia arriba, significa que está votada a favor, y pues si está hacia abajo, eso significa pues que no le gusta esa imagen como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros presionamos la flechita hacia arriba, ahora para poder ver todas las publicaciones a las cuales nosotros pues hemos dado una flechita hacia arriba, vamos a dirigirnos a la parte superior derecha, vamos a presionar pues como tal el avatar. Ahora nos vamos a dirigir a donde dice historial. Entonces, aquí nosotros ya vamos a poder pues ver todo lo que nosotros hemos dado, por ejemplo, todas las publicaciones a las cuales nosotros hemos votado a favor o a su vez en contra. Entonces, por ejemplo, si presionamos en la parte superior izquierda donde dice reciente, nos va a aparecer opciones como reciente, votadas a favor, votadas en contra y también oculto. Entonces, vamos a dar un clic en votados a favor y ahora pues ya está cargando y aquí ya nos salen todas las publicaciones las cuales pues hemos votado a favor, es decir, que hemos dado un me gusta. Listo, amiguitos, entonces eso sería básicamente todo. Si te sirvió este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un me gusta. Hasta la próxima.